Buen volumen por favor sin improvisar vine de Santiago apuro, darme el custo de ganarte en Tomé Yo es como un sicario que está disparejo lo mismo no va a decir el jurado va a decir lo contrario mi virtal es legendario saco rimas poderosos cuando mato este u... Estúpido así que para la vergüenza disparejo así que antes de que empezara que te para fiesta el culo la verdad es disciplina se juraba pero bueno y no puede terminar su rima Y la rima es que ya ya te paseas me traves porque vi tu cara culiafea Tú me entiendes cuando rimo siempre lo hago muy bien Saco rima poderosa cuando saco fluidez Fluidez, tu fluidez no funciona Que la cara cuya fea y hueá Dime cuánto han dicho guays o cualquier persona Por eso saben que es normal que siempre ya funciona Y el Diego está mascarado que es el Diego Maradona Vengo con el rap que siempre, siempre marca como Sánchez Soy Maradona y bueno te hago un enganche Yo vengo con el rap, yo te dejo en el lodo Soy Maradona porque cristaleando me lo paso a todos ¿Te lo pasas? Este es un empate Jardín, enganche, serías matadora entonces vos mejor engancha un saque Este es el rap que se controla No se dispara pelotas ni más más, mejor dedícate a vender droga Yo vengo con el rap, yo soy un animal Con saque, con droga, bueno güey antes gano igual yo Vengo con el rap que es más poderoso Mi rap es bebeloso No se ve, siento, es obvio entonces que la belleza está por dentro La verdad sale mejor, es interior, se nota que el frente este buen es inferior Yo soy inferior, igual que tú ni piensas Con timas poderosas, a mí me llaman en el 3 ¿Ves cómo te rapes? ¿Ves cómo te asesino? Si lo ves, si lo ves, sigo yo tu rap yo lo crean y un peor La carneo, ese estilo de lapero, el estilo de Santiago lo hacen todos los quinceañeros Así que no vengas, a tu idea soy más certero Te demuestro el estilo puyento, incremento siempre callejero Yo vengo con el rap que soy, suelta la voz de quinceañero Que juega así, vos tenés como catorce Yo conecto más, más que tu edad Saco rimas, calidad, con mucha versatilidad Última versatilidad, pero no te salió Te muestro mi carne de identidad, tengo como cinco años más que vos Tiempo, tengo respeto, el tanja queda quieto En el freestyle soy como mi abuelo, vos, tu nieto Tiempo Tiempo